En la imagen puedes ver formas de dedos de tipo A, B y C por lo que tienes que elegir el tipo de dedo que tú tienes y te mostraremos sorprendentes cosas que están de acuerdo contigo revelando íntimo secreto de ti con solo observar la forma de tu dedo. Tipo A. Es una persona introvertida y que no comparte sus sentimientos con los demás principales características a saber. Finges ser fuerte. Eres melancólico. Eres más independiente del que tú crees. Hipócrita. Tienes falta de honradez. En muchas ocasiones eres arrogante. Te gusta ayudar. Todo lo que empiezas lo terminas. Sonríes incluso cuando algo no te divierte. Tipo B. Eres una persona leal. Te gusta amar. Le prestas atención a las demás personas. Eres demasiado sensible. No le das charla a una persona desconocida. Eres muy decidida. Entregas lo mejor de ti. Tipo C. ¿Te identificas con este tipo de dedo? Entonces eres una persona con estas características. Impulsiva. Fácil de provocar. Te olvidas de los asuntos y no eres resentida. No te gustan los retos. Tipo C. Tienes un ego bastante grande. No te molesta a pedir disculpas. Guardas tus propósitos y tus problemas. Sabes lo que quieres y lo que no quieres de manera clara. Eres respetuosa de las actitudes de otras personas. A veces un poco agresiva. Estoy empezando un canal nuevo se llama, El significado de los sueños. Os dejo estos dos vídeos como muestra de lo que podríais ver. Espero que os suscribáis. Gracias un saludo. ¡Gracias!